¡Objetivo Pingüinos! ¡Very good, very good! ¡Very good, very good! ¡Ahí vamos, señores! Recién llegan Pingüinos y voy de paquete con fanolas. Es lo que tiene. ¡Very good! ¡Pingüinos, very good! ¡Beregold! ¡Beregold, my friend! ¡Beregold, my friend! ¡Beregold! ¡Beregold! ¡Beregold, my friend! ¡Beregold, my friend! ¡Beregold! ¡Beregold, my friend! ¡Beregold! ¡Beregold! ¡Hala! ¡Unos verdaderos pingüinos! ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Hay que irse!